Muy buenas noches. En México han muerto 16 personas por un brote de gripe porcina, aunque podrían ser muchas más. Recibimos una notificación de alerta de la OMS por el Sistema de Reglamento Sanitario Internacional. De una infección por un virus que no era el virus estacional que estaba ocurriendo en California. Que era diferente a los virus que estaban circulando. Durante la tarde del viernes se alerta a toda la red de vigilancia para que estén pendientes de posibles casos con una sintomatología similar en personas que retornen de México. El sábado por la mañana recibí una llamada en casa del Ministerio de Sanidad que por favor me presentara allí como responsable del sistema de vigilancia de la gripe en España, de la parte epidemiológica del sistema. Es cuando la OMS hace público y confirma que estamos en un evento inusual y que se trata de un evento preocupante y de interés internacional. Nosotros recibimos aquí en Europa las informaciones a la una de la mañana del día 24 de abril. Entonces el doctor Fukuda nos llamó a todos y llegamos los primeros a las tres de la mañana más o menos. Hemos llamado inmediatamente a México a nuestra oficina pero también al Ministerio de Salud donde teníamos contactos para ver que nos digan cuál es la situación exactamente. Después las otras comunicaciones fueron con los Estados Unidos y más que todo con los laboratorios de Estados Unidos y también de Canadá para asegurarnos que ese virus era realmente un virus nuevo. Lo que era muy, muy, muy importante aquí era de probar, de analizar y comprender y saber lo que era de verdad esta enfermedad. Así comenzaba la primera pandemia del siglo XXI. Era abril de 2009. El virus AH1N1 se había presentado en sociedad matando. Su aparición causó pánico. La Organización Mundial de la Salud activó inmediatamente el sistema de vigilancia mundial de la gripe y se organizó en una red internacional el mayor dispositivo de salud pública de la historia. A partir de ese momento, médicos, científicos y expertos de todo el mundo siguieron en directo y en tiempo real la evolución de la gripe A, que ha matado a más de 18.000 personas en el mundo y a más de 300 en España. Estábamos vigilando todos la gripe aviar, la H5N1, y mira cómo otra vez la gripe nos vuelve a sorprender a todos y en vez de ser H5N1 el virus posiblemente pandémico, es H1N1. ¿Qué es lo que hace que un virus no haya sido capaz de establecerse en la especie humana y otro, sin embargo, que aparece de repente y rápidamente se establece? Era un virus nuevo, desconocido, para el que en principio toda la población mundial era susceptible. Hace años que junto con la administración nos estamos preparando para una posible pandemia de gripe. Hacía 40 años que no se había producido, se producen tres durante un siglo y por lo tanto estábamos esperando de que esto sucediera. Estos cuatro expertos que forman parte de la red centinela de la gripe estaban coordinados con el centro de alertas y emergencias sanitarias que dirigió durante la crisis el epidemiólogo Pedro Arias. Por aquí pasaban las noticias que aquellos días alarmaron al mundo. La información disponible de los primeros casos en México hablaban de un 10% de muerte. Evidentemente no es el 60% de la letalidad que se estaba dando en algunos países con la gripe aviar, pero es un 10%. El nuevo virus era un H1N1, de la familia del que provocó la pandemia de 1918, la famosa gripe española que coincidió con la Primera Guerra Mundial. En seis meses murieron 25 millones de personas, más del triple que en la guerra, y el mismo número de víctimas que mató el SIDA en 25 años. Fue la pandemia más devastadora de la que tiene datos la humanidad. En total mató a más de 50 millones de personas, 300.000 en España. El número de muertos alcanzó el 2,5% de la población mundial de aquella época. Las cifras y el parecido entre ambos virus eran alarmantes. La Organización Mundial de la Salud advierte del riesgo de pandemia por el brote de gripe porcina en humanos en México. Por esa razón, España puso en marcha el plan de preparación y respuesta frente a una pandemia. Como el plan estaba pensado para una situación de gripe aviar, hubo que hacer una readaptación, pero gracias a que se había hecho todo el trabajo previo, de muchos años, ha podido hacerse una respuesta rápida a esta situación. La primera hora de la madrugada del sábado, una de las comunidades autónomas nos comunica que existe un caso sospechoso. Y se establece un mecanismo que permite que la muestra de ese caso sea enviada inmediatamente al Centro Nacional de Microbiología, más adonda, para que sea testada, para que se hagan los análisis lo antes posible. Traía un cuadro de tipo gripal cuando aquí ya prácticamente no había gripe y entonces se sospechó que pudiera tener que ver con aquellos casos. Se identificó el virus como un virus del tipo H1N1, pero no como los que habitualmente circulan, sino un virus diferente. Que coincidía con lo que habían encontrado en Estados Unidos, de un virus distinto, que se parecía a los de los cerdos. Como nosotros teníamos algunas técnicas que también cubrían virus animales y tal, bueno, pues eso probablemente es lo que nos dio la clave por lo que pudimos identificarlo. Era el virus de México y fue el primer país que detectó un caso en toda Europa. Y bueno, pues eso también, la verdad es que nos hizo estar bastante nerviosos, porque sabíamos la trascendencia que podía tener. Pilar Pérez Breña es la jefa del área de virología del Centro Nacional de Microbiología. Este laboratorio es uno de los tres centros de referencia en España de la red de la OMS contra la gripe, junto con los hospitales clínicos de Valladolid y Barcelona. Ella y su equipo recibieron, en aquellos días de abril, la primera avalancha de muestras de los pacientes sospechosos de haberse contagiado. Ya se empiezan los intercambios de información con la Comisión Europea, con el Centro Europeo de Control de Enfermedades, y a través del sistema de alerta europeo se empieza el intercambio de información entre países. Durante el sábado se hace la primera reunión ya de la Comisión de Salud Pública, para discutir qué implicaciones puede tener esto y empezar a pensar a nivel nacional cuáles van a ser las medidas que vamos a tener. Exactamente, si sale la marca, si hacen una referencia. El domingo, a las 9 de la mañana, se reúne el Comité Ejecutivo Nacional del Plan de Preparación y Respuesta, frente a una pandemia, y empiezan a llegar notificaciones de otros casos. Y la ministra, en rueda de prensa, hace la confirmación oficial de que ese primer caso ha sido confirmado por el Centro Nacional de Microbiología. Un joven hospitalizado en Almanza, en Albacete, es el primer caso confirmado de la llamada gripe porcina en España. Se investigan al menos una veintena de casos sospechosos en diferentes comunidades. Fue tremendo, porque como venían aviones de México, realmente casi se podía decir que cualquier persona de allí que tuviera tos o que tuviera fiebre o lo que sea, podía ser una persona con la infección por el nuevo virus de la gripe. Y entonces nos afluían las muestras, ¿no? El trabajo de la viróloga Pilar Pérez Breña y su equipo consiste en identificar y cuantificar los virus que circulan habitualmente por la geografía española. Al principio, todos los casos de gripe A en España se analizaban en su laboratorio. Aquí se confirmó que el virus que estaba afectando a la población española era el mismo que asolaba el resto del mundo. El virus había roto las fronteras. El trabajo del Centro Nacional de Microbiología empezó a poner cara a la nueva gripe. Todos los esfuerzos de nuestra red de vigilancia se centraron a partir de ese momento en identificar, localizar y combatir al virus AH1N1, una nueva forma de un viejo enemigo de la humanidad. El virus nuevo que aparece es un virus que nunca había circulado en la especie humana. Probablemente un virus muy similar o más similar a este que otros virus fue el del 18. Es un virus frente al que la mayoría de la población no tiene anticuerpos, no ha tenido ninguna experiencia de estar infectado con él. Y por lo tanto, toda la población en principio es susceptible del virus. Esto era lo que preocupaba al virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, que lleva 30 años estudiando la gripe y es uno de los expertos que asesoran a la OMS. El director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid afirma que nuestra ignorancia sobre los virus todavía es grande, entre otras cosas porque los virus mutan constantemente. El AH1N1 no iba a ser diferente. Había que ganar tiempo y conocer su naturaleza para frenar los daños. Este virus antes estaba probablemente infectando animales y en algún momento ha pasado a los humanos. Y se ha convertido ya en un virus humano, que infecta a humanos y que continúa infectando a humanos y que va a continuar infectándonos en los próximos años. Tiene un genoma absolutamente nuevo, que nunca se había descrito, que tiene unos antígenos que jamás habían circulado en las personas y que es un virus que tiene un origen completamente porcino. Es decir, probablemente, o seguramente ya se sabe, que ha venido de la recombinación genética entre dos virus porcinos. Uno del linaje euroasiático, es decir, de los virus de la gripe que infectan a cerdos en Europa, y otro de un linaje que tienen los virus que infectan a cerdos de Norteamérica. Han pasado 42 años desde la última pandemia. Los recursos contra los virus de la gripe han progresado enormemente. En 1968 no existían las técnicas moleculares y genómicas de hoy para identificar los virus con la rapidez y eficacia actuales. El virus, para poder infectar a un organismo, necesita llegar a unos receptores de ese organismo que están en el hombre, en la mucosa respiratoria, y que son específicos para el virus. El cerdo también tiene unos receptores semejantes a los humanos. Por lo tanto, un virus que ya es capaz de infectar al cerdo tiene cierta facilidad para infectar al hombre. El virus de la gripe es un virus muy especial, que probablemente existe desde hace muchísimo tiempo y que tiene un reservorio fundamentalmente animal que hemos conocido relativamente recientemente, desde hace a lo mejor 30 años o menos. Es decir, que las aves son animales que se infectan y se infectan de una manera muy poco, digamos, muy poco agresiva por el virus. Es una especie de entente que han llegado a tener por el cual los virus no llegan a matar o no matan excesivamente a las aves y permanecen ellas. Han pasado al hombre. En algún momento los virus han saltado la barrera de especie y han pasado al hombre. Y a partir de ahí el virus se va adaptando a circular en humanos. Y entonces es cuando adquiere esa propiedad de la estacionalidad. Y la estacionalidad es que el virus es capaz de infectarnos cada año porque realmente la transmisión es de persona a persona y el virus va viajando de un país a otro, de un continente a otro y circunvala la Tierra y vuelve otra vez a infectar. Y en ese viaje que hace a través de infectar a las personas es cuando se va modificando. El ser humano está condenado a luchar eternamente contra los virus de la gripe que cuentan con una reserva natural inagotable. Sus huéspedes son los 50.000 millones de aves migratorias que los acogen y los transportan por todo el planeta. Por si fuera poco, estos virus han demostrado una tremenda capacidad para transformarse y mutar. Cuando un virus tiene que multiplicarse su genoma tiene que generar copias de sí mismo. Los enzimas que están implicados en la generación de esas copias no son, digamos, 100% perfectos y ocasionalmente cometen algún pequeño error. Si algunos de esos cambios resultan beneficiosos para el virus, esa mutación se estabiliza y finalmente se genera una variante que tiene una ventaja competitiva frente a la que existía previamente. El miedo que siempre ha existido es que apareciera una nueva variante de virus altamente contagiosa y altamente patógena, es decir, que tuviera una gran capacidad tanto de producir enfermedad grave como de producir mortalidad. Esta es una de las preocupaciones de los expertos. Una combinación, por ejemplo, entre la gripe aviar y el AH1N1 podría ser mortífera para el mundo. En las afueras de la ciudad suiza de Ginebra está la sede de la OMS, donde unas 2.000 personas de todas las etnias y nacionalidades trabajan cada día. Aquí se definen las líneas de defensa contra las enfermedades que acosan a la humanidad. En el siglo XX hubo tres pandemias de gripe. En esta primera década del XXI las nuevas amenazas son el SARS, la gripe aviar y ahora la gripe A. Gregory Hartel y Sylvie Briand, miembros del equipo de Keiji Fukuda en la OMS, fueron los responsables de dirigir la lucha contra la pandemia. Para nosotros lo más importante es conseguir informaciones de todas las fuentes posibles para poder analizarla y trabajarla. Esa es la sala principal del centro de operaciones y como se pueden ver, por ejemplo, hay pantallas por todos los sitios en las paredes que enseñan las informaciones las más importantes. Por ejemplo, a esta pantalla por allá, donde hay todo el mundo, en la carta, se podría ver la progresión de la gripe. Cada enfermedad es distinta, cada brote es distinta, porque, digamos, un virus de gripe se transmite mucho más fácilmente que otros virus, pero menos fácilmente que, por ejemplo, el zampión u otras cosas. Entonces, es importante ya saber que era la gripe. Y es importante saber también, era importante saber que era un nuevo virus. En 1946, se pusieron los cimientos de la OMS, a la vez que se empezó a organizar la red mundial de 139 laboratorios que hoy vigilan los virus de la gripe. Esta red detecta los virus circulantes en el mundo y proporciona las cepas con las que cada año se fabrican las vacunas antigripales. Hemos tenido otras epidemias, antes de epidemias de ébola, de cólera, de fiebre amarilla, de meningitis. Tenemos regularmente epidemias, pero ese tipo de epidemias sabemos que puede convertirse en una pandemia muy rápidamente. Entonces, era como algo, sentíamos más urgente y mucho más presión. Había muchos departamentos de la OMS que se juntaron en una sala que llamamos Shock Room y donde tenemos los medios de comunicación para comunicarnos con todo el mundo y también medios de videoconferencias que nos permiten tener acceso a diferentes partes del mundo en tiempo real, digamos. Internet ha permitido seguir minuto a minuto la evolución de la pandemia y de la enfermedad en todo el planeta y compartir una extraordinaria información. Sin esta red seríamos mucho más vulnerables frente a la gripe. Conectados con el resto del mundo, los cibercentinelas del Centro de Alertas y Emergencias en España exploran la red en busca de cualquier amenaza a nuestra salud. Por tanto, hemos desarrollado una estrategia de búsqueda de información relacionada con riesgos de salud que es lo que se llama inteligencia epidemiológica. Básicamente tiene dos patas. Por un lado, recogemos información estructurada de los sistemas de vigilancia, de las enfermedades de declaración obligatoria en España, de las redes de médicos centinelas, de resultados de notificación de laboratorios, de la mortalidad que se notifica habitualmente. Por otro lado, recogemos información que viene de rumores, que viene a través de la prensa, de comunicadores, a través de redes informales que hemos establecido con colegas, compañeros, amigos incluso que nos informan. Todo eso nos sirve para levantar un poco nuestra atención, levantar nuestras orejas y empezar a buscar información más formal, más estructurada. Todos han recibido tratamiento antiviral, se encuentran todavía hospitalizados, pero estables. Enfrentarse a una pandemia global era una nueva experiencia, aunque el mundo estaba mejor preparado desde que surgió la amenaza de la gripe aviar. Al principio de la pandemia se sabía muy poco, se sabía muy poco del virus, se sabía muy poco de las características de las personas que sufrían la infección y de la repercusión que esa infección tenían las personas. Por tanto, hay que generar conocimiento. Eso nos obligó a pedir a todos los médicos cada caso que se deteste, hay que recoger una información epidemiológica, pasarla rápidamente a las comunidades autónomas y centralizarlas. Los centinelas son los ojos del sistema en la sociedad. El primer frente contra la gripe repartidos por España detectan los virus y controlan la enfermedad y a los pacientes. Los 900 médicos centinelas, pediatras y médicos de familia son los cimientos de este complejo sistema de vigilancia, un frente casi invisible sin el que seríamos tremendamente vulnerables. su trabajo y la información que procesan son esenciales para el resto del sistema. Carlos Cerbero es el médico centinela de la comarca de La Sol en Cantabria. Todas las mañanas recorre 40 kilómetros para llegar a su centro de salud. Los médicos centinelas nos reunimos para concretar y reforzar los cuidados y la eficacia de nuestra acción sabiendo que iba a ser bastante importante para estar al tanto de la extensión del virus y qué tipo de virus estaba afectando a la población. Teníamos unas medidas de protección especial y sobre todo los médicos centinelas por la proximidad que teníamos que tener al paciente para recogerle las muestras de protección de mucosas de los ojos respiratorias con las mascarillas y las gafas y protección de las manos. En sus consultas recogen muestras de sus pacientes con alguno de los síntomas de una de las enfermedades que son objeto de vigilancia especial por la red centinela. Bueno, una vez cogidas estas muestras yo las voy a remitir al laboratorio de referencia del hospital de Valdecilla donde nos determinarán si se trata de un virus de la nueva gripe A o un virus gripal del virus estacional de siempre el de toda la vida o si se trata de algún otro tipo de virus que te ha hecho una sintomatología similar a un cuadro gripal. Rafael trabaja en un centro de salud del norte de Madrid. Además de su labor como médico de familia es uno de los centinelas de la gripe en esta ciudad. como médico centinela nos supuso el que siguiésemos con la campaña de control de gripe que normalmente termina pues en el mes de abril y lo prolongamos durante todo el año con lo cual seguimos tomando muestras y notificando los casos de gripe. La gente venía a la consulta simplemente a preguntar qué hacer cómo protegerse qué medidas preventivas había que tomar. fue una época con una avalancha de gente demandando información información que además no teníamos. A nivel de compañeros pues también había preocupación sobre posibles contagios sobre cómo prevenirla estamos a diario en contacto con enfermos de este tipo y tampoco sabíamos qué nivel de gravedad de la enfermedad nos íbamos a encontrar. Si hubiese habido una pandemia importante los medios estaban puestos de hecho en los centros de salud se habían creado consultas específicas para atender a pacientes con gripe. Como todos los médicos centinelas Rafael Ruiz Morote está conectado permanentemente con la red del sistema de vigilancia de la gripe. Este es el gráfico que muestra cómo ha evolucionado la gripe a este año hemos tenido un pico importante sobre todo en noviembre y diciembre y actualmente se encuentran en niveles muy bajos por debajo del umbral epidémico que es esta línea discontinua verde que vemos aquí pero seguimos con un control similar al que tenemos en los meses previos porque tenemos que estar alerta ante un posible rebrote y ante una posible ola de gripe común. En el hospital de Valdecilla en Santander trabaja Luis Martínez es el jefe del laboratorio de microbiología como todos los laboratorios de referencia en España el suyo consiguió en un tiempo récord poder identificar directamente el nuevo virus. Lo que hemos venido observando hasta ahora es que los virus de la gripe están barridos por el nuevo virus y prácticamente todos los casos que hemos observado en esta temporada de gripe de lo que llevamos hasta ahora están calzados por el nuevo virus de la gripe H1-1-2009. El plan de pandemia de Cantabria seguía la evolución de la gripe en todo momento. Los datos que Luis Viloria y su equipo iban recogiendo se convirtieron en medidas concretas allí donde eran necesarias. Si nosotros vamos viendo que la onda epidémica se acerca nosotros sí que tenemos algunos elementos que nos permiten predecir con un cierto margen la posibilidad de una subida de casos de gripe o incluso saber más o menos hasta qué niveles podemos estar hablando que va a alcanzar nosotros avisamos al sistema sanitario para que adecúe los servicios de urgencia para que adecúe la citación de las consultas o incluso si es necesario porque se ve que va a haber un número alto de ingresos para que organicen el tema de la cirugía en los hospitales. Entonces nosotros vamos dando información para que el resto del sistema vaya teniendo elementos para irse ajustando en tiempo real. Hicimos un programa pues cómo le íbamos a adecuar la planta de hospitalización, la planta de ingresos de natales, la zona de consultas, cuál iba a ser un poquito el flujo de pacientes cuando llegara un paciente con sospecha de gripe, un niño o un familiar, qué tendríamos que hacer, dónde le teníamos que derivar, qué mecanismos de aislamiento respiratorio íbamos a poner en marcha y sobre todo en urgencias se reforzó un sistema de clasificación de los pacientes para que esperara en función de la gravedad. La experiencia de María Jesús nos habla de uno de los colectivos más afectados por la gripe, el de los niños, unos pacientes que tuvieron que enfrentarse a toda la parafernalia que trajo consigo la alarma de los primeros días. Esas dos semanas prácticamente dos mil, vinieron dos mil niños para una población como Cantabria pues es un número importante y luego muchos contactaban telefónicamente. Cuando un niño enfermo con una patología grave ingresaba se tenía más miedo al saber que era la gripe A. Les aislábamos más que nosotros mismos pues para extraer las muestras nos vestíamos que a los pobres les asustábamos casi. Los niños lo han pasado mal. En cualquier caso lo que sí se puede afirmar es que ha sido menos de lo que ha sido un escenario menos malo de los tres que se planteaban en principio. El tercero era un escenario en el cual podríamos vernos desbordados. Fuimos viendo que los planes de pandemia que teníamos diseñados ya hace unos cuantos años nos servían como una herramienta muy válida para poder afrontar esta situación. A través del sistema de microcendencia ya sabíamos que podíamos monitorizar cómo iba a ir la pandemia en la comunidad pero necesitábamos tener información de qué impacto iba a tener en términos de grávedad y en términos de mortalidad. Y ahí nos centramos en recoger información de los casos graves aquellos que necesitaban ser hospitalizados que desarrollaban una neumonía o un fallo multiorgánico y que necesitaban una atención especial ingreso en UCI o aquellos que después de este proceso o al principio del todo morían porque necesitábamos entender por qué esas personas morían. El doctor Jordi Reyo trabaja en dar respuesta a este interrogante. Ha combatido la pandemia como responsable del servicio de medicina intensiva del Hospital Juan 23 de Tarragona. Su trabajo ha estado cerca de los pacientes más graves en las unidades de cuidados intensivos. Coordina el Registro Internacional de Casos Graves de Gripe A que creó en el mes de julio y que recibe información de 300 hospitales de todo el mundo. Este registro ha permitido a miles de médicos acceder y participar en esta nueva red de conocimiento. La UCI es la trinchera de la gripe donde se ven los casos graves. Nosotros trabajamos en intensivos y estamos acostumbrados a que tres de cada cuatro pacientes que ingresen en intensivos sobreviven. Antes de que hubiera UCI en el año 68 en el 57 en el 18 estos pacientes fallecían en las primeras 24 horas de hacer el empeoramiento. El equipo de Jordi Reyo ha estado recibiendo datos y muestras de 140 UCIs de toda España. La información recogida ha sido especialmente útil para elaborar los protocolos que se están utilizando para tratar los casos más graves de la gripe. A partir de ahí nosotros con los primeros 32 casos podemos hacer el perfil del paciente que ingresa en una UCI. Son pacientes en torno a los 40 años de edad la tercera parte de los cuales son sanos y sin ninguna enfermedad anterior. Otra tercera parte son obesos y el último tercio está compuesto por embarazadas, cardiópatas crónicos y otros enfermos con patologías graves. Estos pacientes hacen un cuadro como todos banal de 3 o 4 días de fiebre y tos seguido al cuarto o quinto día de dificultad respiratoria que progresa en horas en 8 o en 12 horas de manera que consultan en urgencias y a las 12 horas pueden estar en una UCI conectados a un ventilador de una forma muy grave. Más de la mitad de los pacientes tienen invasión en sangre por el virus. Esto quiere decir que es una enfermedad diseminada y una característica que tiene el virus pandémico es que afecta particularmente el pulmón mientras que el estacional afecta vías altas. Cuando hay una invasión de un virus o de una bacteria hay diferentes mecanismos de defensas para controlarlo. En este caso hay algunos pacientes que hacen una hiperproducción de estas defensas y esas líneas celulares no solo controlan el virus sino que lesionan la pared del alveolo del pulmón y eso es lo que va a causar la hemorragia en el pulmón y después la rigidez que hace que estos pacientes no se puedan ventilar. Esta respuesta inmunológica anómala es lo que ha investigado el doctor Reyo junto con los doctores Jesús Bermejo y Raúl Ortiz del hospital clínico de Valladolid. En ese estudio sobre la causa de las muertes en pacientes jóvenes y sanos se ha descubierto la existencia de un tipo de reacción inmunológica conocida como TH17 que parece ser determinante en la muerte aparentemente inexplicable de estos pacientes. La publicación del estudio que ya recibe el nombre de serie española en la revista médica Critical Care ha sido muy importante porque permite diagnosticar de forma muy temprana a los pacientes de gripe A y abre nuevas perspectivas de tratamiento. Hay un grupo de gente adultos en los cuales su sistema inmune probablemente les esté jugando una mala pasada y además de intentar acabar con el virus están produciendo un daño al propio paciente. Entonces antes hablábamos del ejemplo de la invasión de un pueblo por un ejército enemigo y que tu ejército los tuyos empiecen a bombardear el pueblo y por supuesto van a destruir el ejército enemigo pero también a toda la gente del pueblo. El hombre posee uno de los mejores sistemas inmunológicos que existen en la naturaleza. Cuando un virus ataca nuestro organismo este reacciona produciendo anticuerpos para defenderse. Una de las razones por la que nosotros estamos vivos como especie es gracias a nuestra memoria inmunológica. Es decir nosotros guardamos nuestro sistema inmune guarda memoria de los encuentros que ha tenido con los diferentes patógenos que se ha ido encontrando con virus, bacterias, hongos a lo largo de la vida. Con lo cual ante el segundo encuentro con el mismo patógeno te va a producir una respuesta mucho más rápida eficaz que va a eliminar esa amenaza de una forma mucho más efectiva. Este mecanismo del sistema inmunológico explicaría por qué el AH1N1 de la misma familia que la gripe del 18 no se ha cebado en uno de los principales grupos de riesgo de la gripe estacional los mayores. Solo las personas que han nacido antes del 57 han tenido alguna oportunidad de sufrir una gripe por aquel virus y por lo tanto ahora parece que tendrían una cierta protección frente al virus de la gripe H1N1 la nueva de origen porcino. La gripe A ya es una pandemia la primera epidemia mundial del siglo XXI aunque los médicos insisten en que eso no significa que aumente su gravedad que es poca sino que se han producido contagios en los cinco continentes. La Organización Mundial de la Salud ha elevado la alerta a seis el grado máximo. Mientras esperaba la nueva vacuna y el sistema se preparaba para el invierno solo había un elemento eficaz en la lucha contra la gripe A los antivirales. Afortunadamente el virus había demostrado ser sensible a los entamivir. El gobierno decidió poner a disposición del sistema sanitario 10 millones de dosis de antivirales. Encargó este trabajo a la farmacia militar de Burgos. La primera pandemia del siglo XXI planteó un difícil reto a las autoridades sanitarias del mundo. Era esencial tener una vacuna a tiempo para proteger a la población e impedir la extensión de la enfermedad. La vacuna es por el momento la mejor herramienta que tenemos para prevenir la enfermedad y proteger a la gente que son frágiles. Son el paradigma de un medicamento porque no curan una enfermedad ni la alivian sino que la evitan. En una pandemia no es solo tomarte la vacuna para evitar que tú te pongas enfermo. La vacuna es una cosa muy importante para evitar que se propague una enfermedad en una población. La vacuna provoca una respuesta inmunológica al introducir el virus muerto y segmentado en el cuerpo. De esta manera nuestro sistema produce anticuerpos que evitan el contagio cuando nos ataca el virus real. Lograr una vacuna eficaz se convirtió en una carrera contra el tiempo cuando todavía no se sabía el impacto que tendría la expansión del virus durante el invierno. No era una situación nueva. El virus aislado en Singapur no corresponde a ninguno de los otros gripales pertenecientes al grupo A. La Organización Mundial de la Salud distribuyó la cepa productora a los distintos centros especializados para los... La pandemia de 1957 que nació en Asia mató a dos millones de personas. Se tardó demasiado tiempo en capturar el virus y la vacuna que se había descubierto en 1945 no llegó a tiempo para evitar esas muertes. En la pandemia de 1968 ocurrió algo similar. El balance un millón de muertos. Las vacunas de la gripe se producen y se fabrican cada año. Se preparan con el virus que está circulando en ese momento. Por lo tanto lo primero que hay que hacer es capturar el virus y después elaborar la vacuna. No se sabía si la vacuna llegaría a tiempo para el invierno pero lo que sí sabían los expertos es que la industria tenía su techo de fabricación en 600 millones de dosis anuales y el mundo tiene más de 6.000 millones de habitantes. En el mes de junio la Organización Mundial de la Salud facilitó a los laboratorios farmacéuticos la cepa correspondiente para desarrollar la vacuna y a partir de ahí los laboratorios farmacéuticos que tenían la tecnología se pusieron a desarrollarla con el resultado en que en el mes de septiembre y octubre las vacunas estaban ya siendo probadas o acabados de ser probadas y con los primeros ensayos clínicos para poder estar disponibles como estuvieron en octubre y noviembre en todo el mundo. En el caso de que se hubiera tenido que vacunar toda la población no hubiera habido capacidad de producir esa cantidad de vacunas. Mientras se ponía en marcha el proceso de fabricación de la vacuna la alarma alcanzaba su acogeo. La demanda se disparó. Los gobiernos competían por hacerse con el mayor número posible de vacunas presionados por sus opiniones públicas. Al principio no sabíamos a qué pacientes teníamos que vacunar y eso generaba pues alarma entre la gente porque la gente quería estar siempre en los grupos de riesgo. Gente que no se había vacunado nunca de una gripe común pues quería la vacuna de la gripe A. La gente en aquel momento estaba dispuesta a ponerse como se dice vulgarmente el agua de los floreros realmente y todavía realmente no sabíamos lo que iba a pasar con el virus. Si países como Reino Unido países como Francia o países como Alemania dicen que van a cobrar al 100% qué decisión toma España. Todas las vidas humanas valen igual pero es posible que no hubiera vacunas para todos pero se desarrolló un acuerdo muy importante a nivel de la Unión Europea en el cual se priorizaron pues las embarazadas porque tienen mucho riesgo el personal sanitario y otros servicios esenciales y a continuación población general de mayor riesgo como son los enfermos crónicos. Los expertos y las autoridades sanitarias consideran que la puesta a punto de esta vacuna contra la pandemia en tan pocos meses ha sido un hito en la historia de la sanidad. Esto ha sido posible gracias al trabajo que se viene realizando desde el año 2003. Fue entonces para prevenir la amenaza de una posible pandemia cuando se empezó a trabajar en una vacuna básica o modelo algo que nunca se había contemplado. Hemos sido capaces de ir tan deprisa porque nos estábamos preparando desde el año 2003. Las primeras guías de la red de agencias de qué vamos a hacer para autorizar una vacuna frente a la gripe pandémica son del año 2003. Quizá hay un hito importante alrededor del 2006 cuando se autorizan las primeras vacunas modelo para la gripe pandémica. Es decir, no eran unas vacunas para utilizarse realmente sino que era un envoltorio para que en cualquier momento se pudiera sustituir ahí por la cepa que efectivamente llegara como causante de la pandemia. En otoño la alarma dio paso al escepticismo. La pandemia tenía efectos leves y eso alimentó la resistencia de un sector de la población a vacunarse. El resultado sobraron 300 millones de dosis. Teníamos unos meses limitados y la vacuna te llega en enero o en febrero el impacto que tiene es mínimo. La vacuna tiene que estar a punto antes de que empiece el brote que normalmente se ve en invierno. Con lo cual ha habido una desconfianza innecesaria pensando que esta vacuna iba a ser tóxica porque se había hecho muy rápida y iba a dar muchos problemas y iba a ser casi veneno. Y llevamos ahora meses dando esta vacuna y se ha dado a millones de personas y la prueba de que esta vacuna era tan efectiva tan segura como otras vacunas de la gripe ha sido que no hemos visto especialmente ningún tipo especial de reacción más grave de lo normal. Las críticas a la OMS y a las autoridades nacionales fueron creciendo en Europa. El diputado alemán Wolfgang Buder ex miembro del Consejo de Europa logró promover una investigación oficial de este organismo. Wolfgang Buder que se ha convertido en la cabeza visible de ese estado de opinión responsabiliza a la OMS de declarar una pandemia sin motivo y con ello favorecer a la industria farmacéutica que habría hecho un gran negocio. Porque dicen que es una pandemia porque este alarme y no he entendido eso. He buscado que pasaba y encontré que han cambiado la definición de la pandemia. La OMS tiene una posición muy importante porque si la OMS dice que es una pandemia miles de millones de euros se gastan. La OMS recuerda los criterios que han guiado su actuación y reivindica su independencia de los laboratorios. Asegura que la declaración de pandemia no puede estar sujeta a la gravedad de la enfermedad y a su mortalidad. Unos datos que son imposibles de conocer en el momento. Las estimaciones de mortalidad de la gripe se hacen siempre unos años después del evenimiento. Entonces pasar una decisión o no un criterio sobre mortalidad no es posible. Los criterios se han quedado siempre, siempre un nuevo virus contra lo cual los seres humanos no tienen inmunidad. El otro criterio es de transmisión en comunidades. Cuando declaramos la pandemia la pandemia el 11 de junio ya hubo casos en 74 países. Es importante si hay dudas que haya investigación para comprobar cuáles son realmente los hechos. la OMS no está produciendo las vacunas. No tenemos ningún interés en ver que las vacunas están producidas. Nuestro interés es proteger a la gente y trabajar con los gobiernos para asegurar que esas populaciones están bien protegidas. La seguridad de la vacuna pandémica también se ha cuestionado en un sector de la opinión pública y se ha debatido en el propio Consejo de Europa. En este foro el doctor Fukuda defendió que la OMS ha actuado con independencia y de acuerdo con los intereses de la salud pública mundial. Estos vacunos nuevos vacunas de pandemia pandémicas son más riesgo tienen más riesgo que los que conocemos de la vacunación sazonal. No podemos pensar que un sistema sanitario nos va a proporcionar vacunas que no son seguras. No podemos pensarlo y no podemos lanzar ese mensaje. Es una irresponsabilidad lanzar ese mensaje. Realmente ¿qué tienen las compañías farmacéuticas? ¿Qué tienen los profesionales de fabricar vacunas? Pues un reglamento sanitario internacional encima de ellos un control exhaustivo de toda la producción unas auditorías de seguridad de esterilidad que en el momento que fallan porque la vacuna es un producto que tiene que ser en principio seguro y si no es seguro no vale para nada pues se para la producción. En esta pandemia lo que hemos visto es que mucha gente ha lanzado mensajes contra la vacunación o decían que vacunarse era peligroso. Pero la vacuna es segura. Más de 300 millones de personas se han vacunado y no se han producido efectos secundarios inusuales. Los primeros estudios científicos confirman que esta vacuna protege. soy muy feliz que la gente son más inteligentes que algunos gobiernos y eso me hace tranquilo porque la gente no va a la vacuna y hay un problema a nivel gubernamental del gobierno porque han gastado este dinero y no sirve nada la vacuna. Las personas que son críticas con la vacuna tienen que pensar un poco lo que están haciendo. Los médicos incluso que estaban en contra de la vacuna tienen que valorar hasta qué punto la información que tienen es correcta y pensar que la gente los va a escuchar. Entonces tiene una responsabilidad muy importante hacia la sociedad de no contribuir a la confusión. A todos estos que han dicho que no había que vacunar a las embarazadas yo los invitaba a venir en el mes de noviembre a mi UCI a pasar un día visita y darse cuenta que con ocho o diez enfermos ingresados esto era una realidad y si para erradicar un caso de amenaza terrorista en Detroit se hacen unas medidas brutales en todo el mundo para que no caiga un avión ha caído mucha más gente en Europa en Estados Unidos y en el mundo y me parece que cualquier medida para salvar una embarazada o un niño que podamos salvarlo desde mi punto de vista está absolutamente justificado ya 16.000 casos son 16.000 casos de demás la gente no debe morir hasta que una mayoría de la población no haya adquirido anticuerpos van a haber sucesivas olas entonces la población puede decidir adquirir los anticuerpos pasando la enfermedad con un virus vivo que se multiplica con el riesgo que representa de hacer complicaciones o bien que te inocuren un virus muerto que hace daño local pero apenas hace otros efectos adversos y que te permite en unas cuatro semanas desarrollar anticuerpos para poder hacer frente al posible contagio yo creo que nos debemos de felicitar que este virus ha sido poco virulento porque si hubiera sido mucho más virulento otras cosas estaríamos contando probablemente a pesar de todo el sistema y de todo lo que funcione no hay un sistema de vigilancia no hay un sistema sanitario por muy preparado que esté que no sufra los efectos de una epidemia de gripe o de una pandemia de gripe de moderada de moderada gravedad y hay una percepción de infravalorar de lo que ha sucedido todos hemos vivido algo que no habíamos vivido nunca en nuestra carrera profesional uno de los aspectos más inquietantes del virus AH1N1 es que ha logrado desplazar a todos los demás virus que llevaban circulando entre nosotros décadas con los virus aún estamos quizá perdiendo la batalla esta constante capacidad para mejorarse para superar las barreras que les vamos poniendo para superar a los antibióticos o para hacerse cada vez más resistentes entonces hay que ni tenerles demasiado miedo ni olvidar que están ahí ha pasado poco tiempo desde la aparición del virus pandémico todos los expertos coinciden en que ha llegado para quedarse aunque se desconoce cuál será su comportamiento el futuro está lleno de interrogantes mientras tanto los centínelas de la gripe y el sistema de vigilancia mundial continúan en alerta explorando el mundo para detectar cualquier amenaza el hecho de que haya pasado esta onda no quiere decir que tengamos que bajar la guardia para nada no sabemos qué características va a tener la próxima onda epidémica de gripe y no sabemos cuál va a ser el virus circulante en esa onda epidémica de gripe pero desde luego que va a haber otra eso es seguro la gripe sigue siendo un virus lleno de interrogantes de hecho el que haya ocurrido esta pandemia ahora y no haya ocurrido la que se esperaba y nos aterraba de la gripe aviar pues nos ha hecho comprender muchas cosas pero todavía no las comprendemos del todo si el virus varía va a variar tanto de aquí a la próxima temporada como para que haga falta hacer una vacuna nueva no sabemos lo que puede pasar necesitamos más información necesitamos ahora saber qué grado de inmunidad tiene la población general personas que han sido ya infectadas personas que han sido desvacunadas o personas que han sido han tenido exposición a virus similares en el pasado conforman un grupo de gente que tiene inmunidad cuanto más grande sea ese grupo menos riesgo hay de que se produzca una segunda en nuestro caso una segunda onda por este virus podría suceder como el 57 que en el próximo invierno hubiera otro pico importante esto dependerá insisto del éxito de las campañas de vacunación y del grado de contagio de la población y después se convertirá en estacional pero esto tampoco es seguro porque no sería la primera vez que una gripe después de haber circulado 5 o 10 años ha pasado con el H3 pues de repente un año es especialmente virulento y esa es la razón de que haya sistemas de vigilancia hay que hacer unas evaluaciones serias y críticas diciendo bueno por lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal porque esto volverá a ocurrir no sé si a nosotros a este cohorte de epidemiólogos pero volverá a ocurrir y quizás nuestro aprendizaje ayude a otros a responder mejor a pesar de la polémica algo hemos aprendido como especie y esta vez no nos ha salido tan caro como en otras ocasiones si la gripe A hubiera sido tan mortífera como la del 18 más de 120 millones de personas habrían muerto el año pasado en todo el mundo afortunadamente no ha sido así pero no debemos olvidar que en algún lugar desconocido de la Amazonía o de Siberia entre aves y otros animales que no conocemos una mutación de un virus de la gripe puede estar ocurriendo ahora mismo y depende de la fortuna que esa mutación del virus tenga éxito y sea capaz luego de transmitirse de humano a humano y convertirse en una nueva amenaza para todo el mundo ese podría ser el comienzo de una nueva pandemia la pregunta es ¿estamos preparados?